Con los terremotos, antes pasaba que, cada vez que temblaba, después del terremoto, un poco, mi gata desaparecía cinco horas en algún lugar. Ahora ya no. No sé si será porque mamá le explicó, pero, así como, mira, ¿sabéis qué? Sí, está temblando, pero cuando tiembla tú tienes que venir donde estoy yo. Ya, no, no, no. Y de un tiempo hasta ahora, cada vez que tiembla, llega así a mis patas y... Como pidiendo respuesta. Claro. Tú me dijiste, ¿y ahora qué hacemos? No sé. ¿Y a tu gatita la descubriste en una situación de edad terza? Sí. ¿Abajo de un auto? Estaba abajo de un auto y estaba así como sus hermanitos muertos y estaba ella con la placenta y llena de hormiga. Ah, caramba. Estaba pedida. Estaba pedida. Y el pololo que yo tenía en ese entonces me dijo, ah, pucha, qué lástima, va a morir, vamos a tomar helados. Y yo así, no, no puede morir, pero ¿qué hace? Y era una cosa, un gato recién nacido es como, que de verdad no sabéis qué es también. Cuando mi hermana me decía, tíralo arriba, de repente vuela, de repente vuela. Claro, puede ser un ratón. Claro, puede ser cualquier cosa. Y yo, no, pues cachábamos que era un gato y ahí el cordón umbilical, todo lo que se le hace como una guagua, nosotros así como haciéndole al gato. Y después lo tuve que tener acá como 24 horas, así. Y como que abrí, ¡uh! Y decía, ay, qué hago. Y ahí le daba leche y todo, hasta que después conseguí una mamá gata nodriza. ¿Para la leche más natural? Sí. ¿Y le quedó un ojito malo? Sí, no tiene un ojo. ¿Pero fue a raíz de eso mismo? Fue a raíz de eso mismo porque tenía muchas hormigas y tenía muchas infecciones. Y cuando tenía, no sé, dos semanas, se le empezó a infectar y en el fondo el doctor dijo, nada, no le di antibiótico, se va a morir, deja que pierda el ojo. Y lo fue perdiendo, lo fue perdiendo, así dramáticamente. El otro día, el baterista de mi grupo me llamó y me dijo, bueno, tengo cuatro gatos en la casa, no sé qué hacer porque no son míos, no sé. Alison Mandel, de inmediato viene la asociación Gatos Te Llamo y te digo, ¿cómo se puede hacer? Tú me dijo, ¿hablaste de un orfanato de gatos? Yo no tenía ni idea. Sí, existe, no es tanto como un orfanato, sino que es un hogar de gatos. Pero tú tenés que ser socio. Yo fui socia mucho rato, pero también me pasó que cada vez que llevaba no había espacio para los gatos. Entonces, finalmente como que, no sé si estaba yo como poniendo la plata en el lugar indicado, pero como que tú pagás mensual y la gente que, como que recogemos gatos, tendemos a encontrarnos muchos gatos y que también nos pase esto, que los amigos te llaman, claro, y te dicen, tengo un gato y de verdad no lo puedo tener más. Y uno los lleva ahí allá y allá los vacunan y la niña es muy buena onda también con los gatitos. Y los deja perfectos y hace jornadas de adopción y todo. O sea, ella misma se encarga junto de sanarlo o tenerlos con su vacuna el día de entregarlo, ¿no? Bueno, el apoyo, si tú llevas ahí un gato, no es que lo lleves y, ¡ay! Y chau. Sí, claro. La idea es comprarle comida. Y ahí ella lo tiene como en un hotel de gatos y de repente salen todos los gatos a jugar a cierta hora. ¿Qué es lo más loco, Alison, que hay hecho así como que tú estás ahí en un momento con tu gata ahí, en un momento de intimidad, y tú decís, si esto le estuviese viendo a alguien, podría pensar que yo estoy loca? Mira, ¿sabéis qué me pasa? Que yo vivo sola, entonces me pasa que estoy durmiendo y si no está durmiendo conmigo, me enojo con ella. ¿Ah, sí? Porque no, ¿cachai? Como que le cobráis sentimientos. Sí, porque la cama es grande y es como que la voy a buscar y está así como en el puff y le digo, no, tú tienes que ir a dormir a la cama. Pero o sea, es una enfermedad igual porque está súper bien que mi gata no quiera dormir en la cama porque en teoría eso espanta a cualquier persona, ¿cachai? Y es como, ándate a la cama, ándate a la cama, y la agarro así, la meto, la tapo y se escapa. Y así me he estado noches como cuatro veces, sobre todo en invierno, que me molesta que no duerma conmigo porque es súper calentita, ¿cachai? Pero espera, ¿y tu cama está llena de pelo? Mi vida está llena de pelo. Yo te juro que está todo, todo, mira, todo tiene pelos blancos, encima mi gata es blanca, hay gente que va a mi casa, se sienta en los sillones, se levanta y me da vergüenza igual, pero yo de verdad que paso la aspiradora, pero si ya... O sea, como chuvaca después de la casa. Sí. Oye, ¿cuántos gatos hay rescatados, hay ayudados? ¿Tenías una noción de número? No tengo una noción, pero yo creo que son más de 40. Ya. ¿Cuándo partió esto? El rescate gatos partió cuando yo recogía a mi gata, pero antes tenía una onda de rescate perro, entonces no... nunca ha sido como algo que no haya existido. Nosotros en un esfuerzo de producción impresionante como... Te trajimos 100 gatos. Te trajimos 100 gatos para que los regales. No, tenemos un gato que tú rescataste y que posterior a ese rescate ha logrado una vida muy exitosa y él en forma de agradecimiento quiere dedicarte a estas palabras. Hola amigos, look at your cat, now back to me, now back to your cat, now back to me. Sadly, your cat is not me, but if he got off the catnip and got himself a cape and some boots, he could act like me. Look down, back up, where are you? You are in an adventure, nine lifetimes in the making. With a cat, your cat could act like. What is in your paw? Holy free holies, it is golden eggs. Does your cat have golden eggs? I didn't think so. I'm on a horse. Le fue bien a ese gato. Le fue bien, está bien además y te mando a todo agradecimiento. Qué seductor. Ahora, tu rispiti no cachaste ni una. No, yo no caché nada. ¿Qué estaba pasando? Te caché. Pero me alegro mucho el esfuerzo de producción que hayan hecho. Por más que me esforcé, lo único que alcancé a escuchar era catnip y dije, bien, el gato se droga. Lo verdad. Pero no, no logré escuchar nada más. No, pero es que los subtítulos se achicaron después y ahí nos fuimos los dos. Yo no caché ninguna, nada también. Pero básicamente está bien, está en Hollywood y te quiere llevar allá ahora que te fuiste al Club de la Comedia. Ah, qué bueno. Te quiere llevar allá para que ganéis plata y estés tranquila en Hollywood. Eso mejor que te vene y que mega, pues me va a llevar allá mismo, bacán. Para eso sirve adoptar, dar una adopción gato. ¿El teatro sigue siendo prioridad? No, es que el teatro, yo nunca he dejado de hacer teatro, en el club ni nada, entonces, pero claro, con el teatro soy muy feliz, pero igual hay miles de cosas que tengo que pagar. Entonces, no, bacán ser feliz, pero en algún momento tenés que tomar responsabilidades.